Bueno chicos, pues vamos a ir a los minijuegos Vamos a ir al minijuego de Iron Un botón, lo pusimos A ver, Iron Course Empieza el Iron Course Estoy iniciándolo Dice, elige tu color Blue or yellow No Dice, tengo una pala que puede romper, quiere y grava Vale, pues Dice, dig down and find the button Vale, creo Oh, find the button Blue side has advanced Has has advanced Dice, he avanzado A ver, tengo que avanzar ahora Ah, por aquí Sobre toda la puerta, por aquí ¿Y cuál es? Eh, dice Eh, es un tal de tarjet Dispara todos los minecarts Eh, ahí, ahí, ahí ¿Y arriba? Ahí, arriba Aquí Eh, que falso Falso Eh, ¿cómo que no lo ha montado? Espera, ¿puedo hacer esto? ¡Olé! 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 ¡Qué asco! No quiero montarme la vagonezca Me va a montar un vagonezca Pues me queda ¡Ese, ese, 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 ese! Eh, no, lanzo ahí A ver, no sé Eh, que no puede salir ¡Ese, ese, ese, ese! ¿Puedo salir? ¡Copy de painting! ¡Copy de painting! Tiene un grupo de lana Y una lana amarilla ¡Y que puede haber colocado ¡que hay lugar que no te guste! ¡Nunos lo he visto! ¡Ese es un replica! ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Este es así! ¡El mapa final va a verlo que vuela! ¡El mapa velo que vuela no te oí! y 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